Brasil, Brasil, me dejó rengu. ¿Qué pasó? Mira cómo está, también tejer. Ay, mon. Marta me hizo subir unos morros. Allá, me dice, no es nada, no es nada. Unos morros para arriba me cruzaban los monos, las yararaces. No, ¿sabés? Le digo, por eso no vengo a descansar, Marta, no a subir los morros. Ay, mon. ¿Cómo fue la caída? No, no me caí. Me quedé así de subir los morros. Porque iba subiendo y no es camino, nada, un trillo y subía. Y yo no podía más, yo me quedo acá, Marta. Ay, mante. El primer hostal se llama, que me quedé, ¿cómo es eso? Llegamos a una playa así, una lancha, una hora de lancha, una playita así, con todas las valijas. Y el tipo nos dice, ¿dónde es? Le digo, el hostal. Es allá, me dice. Y me enseñó los morros para arriba, que ¿sabés lo que era? Ay, no, mante. ¿Y quién lo reservó? Típico que lo reservó usted, ¿no? Pero no me dijeron nada que era arriba un morro. Yo quería, ahí, donde está la playa. Ay, mante, en eso tiene que ir con los puestos, nada, ahí con valijas, bolsa, nada. Yo le voy a explicar lo que pasó, yo le voy a explicar lo que pasó. Ahí sabe todo. Montes se iba a Río de Janeiro y dijo, quiero gastar 20 reales por noche. Entonces puso, coste en Río de Janeiro, 20 reales. Claro, nos mandaron allá arriba del morro, donde para llegar había que, no llegan los autos. Era carísimo, arriba del morro. Era carísimo. Llegué, entonces después de una hora de remar a la trilla, con 40 grados, lloviendo, llego y la muchacha dice, buenas, bienvenido. En el medio del morro, ¿no? Ya adentro, adentro, con un mono, al lado de un mono estaba yo. Ay, qué lindo. Y me dice, bueno, ¿sabe que cuando llueve en la isla se corta la luz? Así que no tenemos luz. Y yo pensando llegar y ponerme el aire acondicionado adentro de la... Esto es real lo que está contando. Es real, sí. No anda el ventilador de techo, no anda nada. Me dice, otra cosa, para comer acá arriba no tenemos. Ay, no, monte todo eso. Pero yo no le digo. Todas buenas noticias. No, yo no le elegí, pero me pusieron allá arriba, que nadie me explicó que era allá arriba, ¿entendés lo que te digo? Claro. Era precioso, pero era precioso para ir con un helicóptero. Pero usted tan guerrero, tan salvaje, tan... Sí, sí, pero ya tengo... Y físicamente tan bien, además. Claro. Eso fue lo que me sacó con vida. Los años de fútbol. Los años del fútbol, las buenas piernas. Las tornillas duras. Las buenas piernas. O sea que la experiencia no fue tan acogedora como usted pensaba. Y la grande, enfrente del río, y tenés que llegar con las lanchas y todo para allá, y cosa preciosa. Una experiencia. Marta, ¿sabés cómo? Dejame el desambódromo, Marta. Pero no pasó lindo, ¿no se desenchufó? Eh, mirá vos que me voy a desenchufar, todo el día buscando... Y no había luz. Bueno, pero más romántico. Todo el día buscando el almacén, trasparando, sin aire acondicionado. ¿Qué voy a estresar? Volví con unos nervios, mirá. En todos lados había morro para subirle. ¿Y cómo hizo para subir a la favela? Ah, no, ahí bajé, porque un auto me dejó arriba y fui bajando. Pero igual, ay, Dios mío, que las patas me quedaron. Que no sabés lo que... Y narco para allá, y narco para acá, y narco para allá. Y todos con nueve milímetros, acá le digo, sacame acá, nene, le digo. Me dice, vos se pidió visita completa. No quiero tan completo, le digo. Ya está, ya, todo lo cambiado. Pero ¿cuál era, Montes, escuche, cuál era la diferencia entre la visita completa y la visita neutra? La visita con un taxista era ahí, como al lugar donde público, no sé qué, y después arriba acá hay un barcito, que tomás una y te vas. La visita completa yo no sabía, era un botija que nació ahí, tenía 30 años, pero te hacía la guía, pero te metía hasta dentro de la casa del jefe de los narcos. Le digo, mirá que yo no quiero conocerlo, le digo. En una pasa uno con unas bolsas así, bolos, un pasillo así, mi hija, todo, todo así. Pasa uno con una bolsa y dos con metralleta. Le dicen permiso a la nena, permiso. Vos, te juro, pasaron... ¿En serio, Montes? Y mi familia me miraba como diciendo... ¿Ustedes piensan que así es la vida ahí? Claro. Vos, pero mis hijas me miraban como diciendo... Imagínate, Marta, me miraban como diciendo asesino. No. Le digo, no, son actores, le digo, que están haciendo como de... De extras. Es como barro negro. De extras. Pero usted contrató una agencia o algo de viaje o algo o fue ahí, le dijo un taxista. Un taximetrista. Pará, así funciona, ¿eh? Sí, obvio. Lo que pasa es que, claro, te encontrás con una realidad que para un niño es muy violento. Sí. ¿Y vos sabés que no pasa nada? Esto es increíble. Ahí, adentro de la favela, el tipo dice... Ah, estábamos todos... Y dice, no, no, acá es más seguro que en Copacabana, me dice el tipo. ¿Cómo te digo? Y sí, porque acá está todo cuidado. Todo eso que vos ves con los 9 milímetros, te están cuidando a vos. Porque son los... No se puede robar. Atención, no podés robar. No podés pelearte con nadie. No hay delincuencia y no hay violencia familiar. Porque donde te agarren en una de esas, viene la autoridad y te dice, bueno, está mal, amigo. Qué gente viene. Y gobierna mejor que los gobernantes. Y no hay nada de eso. No podemos que se postulen. Con él es. ¿De soja? No sé, no, yo esa cosa no. Bueno, señores, vamos a las noticias. Incautaron un auto en Maldonado que tiene más de 170 multas por exceso de velocidad. Extranjero el hombre. 25 mil dólares. 25 mil dólares. Son las multas que tiene y tiene un Fiat Uno, él. Y este, no sé, dice si me conviene. Igual si pagás al contrato te hacen un 10%. Ah, está, bárbaro. La mitad de lo que salía de la camioneta. Claro. El dueño sería residente argentino en Punta del Este según la intendencia. Ay, me asusté. Pensé que era este Sebastián Dacilbo que iba a Punta del Este seguido. Este, bueno, hablando de fútbol, señores, tenemos todas las noticias deportivas al instante. Las novedades que usted no escuchó en otro lado. Ahora sí, Peñarol tiene nueve. Están por contratar. Último momento. ¿Saben cómo se llama el nueve? Se llama Aqueloba. Aqueloba. Acá está, mirá. Peñarol se acerca a cerrar la incorporación de Aqueloba. Delantero marfileño. Sí, sí, de contra de Marfil. Ah, de Marfilandia, ¿no? Sí. 25 años, que defendió su selección. Bueno, y después jugó en Perú, Estados Unidos y México. Lo trae Peñarol. Matías Britos, jugador de fútbol de acá, ¿lo conocen? Sí. Que jugó en Peñarol. Ahora está en la tela de San Carlos, pero de los grandes jugó en Peñarol y en el Rampla. Y dijo, es un delantero muy intuitivo. Los enganches en corto son típicos de él. Y eso hace que se saquen jugadores de encima. Desequilibran el mano a mano. Y se sorprendió, además, que venga a Uruguay. Impresionante, ¿no? Y las patadas que se va a llevar, si es así, imaginate. Acá, escuchá, Moreno. Ponete canilleras de acero inoxidable porque te cuelgan delambrado acá, ¿eh? Mirá que no es fácil. Viste, para asustarlo, para asustarlo. Si lo agarran, claro. Dijo Britos también, creo que es un nueve para jugar rápido. No es un nueve para tirar pelotazos y peinar la pelota. Pero entonces no es un nueve. Pero si acá lo único que sabemos es tirarle el pelotazo para adelante. Para que ponelo de puntero, el botija este. El nueve tiene que medir un 1,95, dos metros. Lo ponés ahí en el área. Viene el puntero, le tirás el centro. Salude. Ya está. No precisa que sepa jugar fútbol el nueve. El nueve tiene que hacer así. Lo más viejo que el agujero del mate. Carnaval. Están yendo a Carnaval. Alguno hizo un día de Carnaval, alguna noche de Carnaval. Marianita todas las noches. Marianita. Marianita está animando el tablado primero de mayo. El anfiteatro Canario Luna. Marianita. Marianita. Qué grande. Lo que eran los presentadores de tablado antes. Y me había ahora. Una bomba. Antes eran unos viejos con el saco ese en medio de terciopelo que llevaban a los cumpleaños de 15 a los casamientos los viejos. Señoras, vamos a tirar el bingo. Y se quedaban con la guita del bingo. No. Marianita, ¿alguna te metiste para el bolsillo? No. Alguna chapita, vamos. Es un clásico en Carnaval eso. No seguís las tradiciones, ¿ves? Bueno, hablando de Carnaval, los chovis se mandaron. Esta que es genial. Está buenísima la idea. Esta chica es Sheila. Los chovis en el año... Viene el lunes, Monte. Viene el lunes para acá. Los chovis hicieron un sorteo, una rifa. Vendieron una rifa. Entonces, en el año, la que ganara la rifa o el que ganara la rifa, se ganaba el derecho a salir con los chovis en el escenario. Pero no solo que sale, sino que es el centro del espectáculo. Esa pachela, ¿viste? Está en un viaje. Está en un viaje. Qué genio. Qué genio. Es el centro del espectáculo. Canta, baila, hace el hilo conductor, la mucacha, todo, todo, todo. Todo lo hizo hacer, para no laburar él. Yo lo conozco. Hace todo. Es una genialidad. Es una genialidad. Última idea. Lo que vamos a hacer es una rifa acá, en Desayunos y Por lo Mares, también para justamente... No es tan mala idea. El que gana, se suma al programa. Ay, qué bueno. Una rifita de mil pesitos. ¿Te das cuenta la mujer pagó? No, pero no cobre, no. 300 números a mil pesos son 300 mil pesos. No. Para mí es un cambio, lo hago por la organización, nada más. Y que venga y se ponga en cualquier función, menos humorista, menos humorista que se ponga. Pero, ¿y quién le pagaría el sueldo? Que quiera, ¿eh? ¿Y quién le pagaría el sueldo? Claro, si es un sorteo del programa, es institucional. Ahí va, poniendo tal alabanza. Bueno, menos humorista que venga yo que con Cuca a hacer el clima. Ahí va. Estaría lindo, ¿no? O capaz que con Jocas, que hace la parte deportiva, que es una papa. Bueno, hasta ahora, Peñalol. No, como una papa. Y después va repitiendo, repitiendo. Y este... O si no podría... Ah, ya la tengo. Esta le va a gustar. A ver. Un meet and greet con el Gonza en la cancha de Liverpool. ¡Ah! En es una experiencia. ¡Qué bueno! También podría ser 24 horas con Coco Chagüe. ¡Ah! ¡Ay, qué agotador! Se agota. Imaginá, pobre tipo. No aguanta una hora. Me voy para casa. El Coco va de acá, al otro programa. Mirá, al otro programa. Va a la radio. No para. Va a tocar la banda. Sale a vender al Falcote. Después pone un puesto de chorizo. Pará. En la casa pone ladrillo. No, no. El tipo a las dos horas se le va, el Coco. Bueno, o 10 clases gratis con el Cholo. ¡Oh! Con el Cholo. 10 clases gratis puede dar. Cámara, Escuela de Zamba o Sexo Tántrico, ¿no? ¡Oh! Alóntense con Cholo. Es la experiencia, señores. A veces la juventud también, pero la experiencia vale. Claro que vale. Puede ser tres clases de hippie con el guille y de cocina nada. De hippie con el guille. O, ah, esta sí me gusta. O dos libros de cocina le podemos regalar. Mirá, Cata, son dos libros. Me haces así como diciéndote más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A marreta. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Gobierno postergó 60 días el nuevo régimen de certificaciones médicas para el sector público. ¿Se acuerdan que cambiaron el modo de certificar? Ya no es tan papa, ato, incertificado, ¿no? Lo cambiaron, pero lo van a extender, lo postergaron por 60 días. El Poder Ejecutivo postergó 60 días la implementación del nuevo régimen de certificaciones médicas para el sector público. Informó al país el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Y lo postergó? Cuando termine el verano. Cuando termine el verano. ¿Y saben por qué lo tuvieron que postergar, no? No. Porque los funcionarios que tenían que hacer los cambios para empezar a funcionar el sistema nuevo, estaban certificados. ¡No! Bueno, va llegando gente al baile, ¿eh? Toda linda gente rara. ¿Qué gente rara? ¿Qué pasa? ¿Carnaval? ¿Es carnaval? Bueno. No sé, van llegando, pero yo no sé. Hablando de venir de Yor, ¿no? A la Ura. Vamos a seguir dirigiendo. Vamos arriba. Qué alegría, qué alegría tenerlos. Qué alegría. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas. Y bienvenides. Yo por las dudas me cubro, ¿viste? Bienvenidos. Bueno, última noticia y me voy porque vienen cosas maravillosas en el programa. Prepárense a reírse ahora de verdad, ¿eh? Discutió con su novio. Él la mordió la oreja. ¿Eh? Porque discutió y él le mordió la oreja. ¿Qué? Horrible. Pero le mordió, le mordió la oreja. Pamela San Martín, de 38 años, contó detalles a Infobades sobre el ataque que sufrió. ¿Te das cuenta, vos? Se tranquiliza Suárez con eso a las mordidas y arranca a esta muchacha, vos. ¿Te das cuenta que no? El muchacho fue. El muchacho, el muchacho. Sí, sí, sí. Que encima dicen que es como jocas. ¿Cómo? ¿Amargado? Como no, como jocas en los bailes. ¿Duro? Vive con mi endoreja. Vive con mi endoreja. ¡Duro! ¿Amargado y duro? No, no, no. Está bien. No, no se puede creer. Bueno, duro. Poco flexible. Podía no tanto. Fatal de... Ah, duro. Fatal de rí. Ay, yo me asusté y dije, ¿qué pasó? Yo también pensé que había arrancado para la mala vida. ¡No! Ah, está. No, si es duro de bisagra, bueno. ¿Qué vas a hacer? Pero, bueno, yo... El problema mío es que yo tuve... Juca. ¿Qué haces? Ponte, escuche. ¿Pueden pasar adelante, por favor? No se ve lo que pasa. ¿Pueden pasar adelante? ¿Cómo voy a pasar adelante en calzoncillo? Que estoy en calzoncillo abajo. Ustedes saben. No me hagan hacer esto. Pero me gustó la pose que tenía. Mirá para abajo. Usted se siente como en casa. Tomá, tomá. En patas están. Bueno, señores. El asunto, Cuca, me tenés que hacer la pregunta. ¿A usted le pasó, Monte, alguna vez? ¿Le mordieron? Me pasó. ¿Eh? ¿Alguna cosa? Me pasó. Me pasó. ¿Alguna cosa? ¿Alguna parte del cuerpo? ¿Alguna parte del cuerpo? ¿Alguna cosa es como muy amplia? La peor, la peor, la peor que hay. Me ha que yo me esfuerzo, pero no llego. No llego. No, ¿qué pasó? Yo la iba a besar. Le digo, te quiero besar. Ah, pero no fue porque se estaban peleando entonces. Todo lo contrario. No había pasión. Te quiero besar. Me dice, bueno, besame. ¿Qué beso preferís? Porque yo tengo el beso más de boca. Tengo la lengua remolino. Y a término, que ya es que te ahoga la cara. Ay, no. Y este, bueno, me dice, remolino, me dice. Le pongo remolino y la lengua, ¡pac! Me la agarra, me la muerde. Ay, qué dolor. Y yo le he peleado hasta mal 911. Porque no me soltaba. Y de vista que te empiezan a preguntar, ¿y cómo es ella? ¿Me la puede escribir? ¿Esto es carne en verquilla? Este, oh, al final, safé y me reconstruyeron toda la lengua. Ay, pobrecito, monstruo. Carne picada especial. Y... Bueno, señores, es así la vida. Por suerte estoy acá, lo pude contar. Y no sé si saben ese de que va un caníbal con un niño al cine. Ay, tatita. ¿Lo saben? Ay, no. Va el niño con el... El señor con un niño al cine. Va el caníbal con el niño al cine. Llegan a la boletería. Y el señor de la boletería le dice, bueno, los boletos. Y el caníbal le da un boleto. Dice, pero son dos ustedes. Ay, no. ¿Que no se puede venir con la comida? Dice el señor. El papá caníbal le dice al nene caníbal, pasa el avión y le dice al papá, papá, ¿eso se come? No, mi amor. Comelo de adentro. Ay, qué horror. Son caníbales. No lo entendieron. No lo entendieron. Ahora yo lo voy a buscar en internet que tengo más. Tenemos la plana. Hay que horror. Toma no lo entendieron. No lo entendieron.